Los municipios de la zona Páramos se reunieron en Sonzón para la realización del Preforo por la Paz, el primero de los cuatro que se llevarán a cabo en el Oriente Antioqueño. Este preforo denominado Ver la Reconciliación es una oportunidad para la construcción de la paz, es dirigido por la Pastoral Social de la Dioses y Sonzón Río Negro, la cual pretende apoyar a la construcción de la paz en toda la región. La Pastoral Social de la Dioses, en su afán de cooperar a la construcción del proyecto de paz del país, anualmente ha venido haciendo lo que llamamos el Foro por la Paz, que se hace en la ciudad de Río Negro, pero de un tiempo para acá se vio importante que ese foro fuera precedido de unos preforos regionales. Hoy estamos en el municipio de Sonzón, en el preforo de la zona Páramos, donde se abordan los temas relativos a la paz. Hoy están presentando uno de los proyectos de ese trabajo de esfuerzo de construcción de paz. Desde la corporación, desde el 2014, en términos de que las subregiones se un poco conversen con lo regional, en términos de lo que creen es la construcción de paz. El 2015 y 2016 le trabajamos al tema del perdón como una apuesta personal e individual y este año le estamos trabajando al tema de la reconciliación en términos de la suma de esas individualidades y esas posibilidades personales que tiene cada uno, pero que puestas al servicio de lo colectivo se convierten en la reconciliación. Fue así como representantes de Argelia, Nariño y Sonzón ven en estas actividades un aporte a la construcción regional de la reconciliación. Es lo más importante, yo pienso que el perdón es un regalo que se hace uno a sí mismo y el perdón es necesario siempre y cuando lo hagamos desde el fondo, desde el corazón y acá no es perdón y olvido porque es que a nadie se le olvida las cosas que le han sucedido o le han hecho y es un paso importantísimo para llegar a la reconciliación. El perdón es conmigo mismo y con el otro, pero para la reconciliación sí necesito de otros y otras personas y es un camino que necesitamos todos recorrer para llegar allí a la paz, a la verdadera paz que nace desde nuestros corazones. Muchas veces vemos la paz articulada a procesos políticos, a procesos sociales y la paz viene con uno mismo, viene con el ser de la persona y nos motiva primero a perdonar, a sanar y después a reconciliarse con uno mismo y con los demás. Hemos venido trabajando en el municipio con lo de los espere y esto va muy ligado con todo lo que tiene que ver con la reconciliación y estamos viviendo un proceso muy importante en este Colombia y tener que mirar desde arriba y luego irlo subiendo de abajo hacia arriba es importantísimo porque si no perdonamos desde mi propio ser, entonces nunca vamos a salir y a tener reconciliación. Los cuatro foros se realizarán en las diferentes regiones del Oriente Antioqueño. Estos pretenden visibilizar los municipios del departamento que a su vez servirán como preparación para el Congreso por la Paz y la Reconciliación que se llevará a cabo en el municipio de La Ceja el 28 y 29 de julio.